Hola chicas, Victoria Saabes aquí con ustedes. El día de hoy es un día muy especial porque hicimos una grabación de un maquillaje de Valentine's Day, del amor de la amistad. Espero que les guste mucho. Tengo a mi amiga Alejandra con nosotros el día de hoy. Y quiero que suban sus fotos y que ustedes también se pongan muy lindas para su Valentine's Day. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Bueno, listo, ya vamos a empezar. Ella es Ale y vamos a empezar con el tutorial. Ok, primer paso, vamos a empezar con el primer para rostro 3D1 de Eleganza para fijar la piel antes de empezar el maquillaje. Entonces, Ale, si puedes cerrar tus ojos, por favor. Aquí vamos a poner un poquito de spray. Listo. Luego continuamos, ya que nos hemos puesto el spray de 3D1 de fijación, continuamos con el primer de Anastasia. Se pone un tamaño de perla y ya con eso nomás se pone en el resto del rostro. Ok, ahora vamos a continuar con las cejas. Recuerden que tenemos la colección de brochas Cermal. Y vamos a, a ver, voltea la mano. Vamos a peinar las cejas siempre para arriba con la parte espiral de la brocha y luego hacia afuera para poder atornarlas. Ella tiene unas cejas muy bonitas, están gruesas. Entonces, lo único que vamos a hacer, voltearle con el perfeccionador de cejas de Eleganza. Vamos a ahorrar un poquito del producto. Ella tiene el cabello oscuro, entonces vamos a usar el café oscuro de aquí para poder nomás rellenar sus cejas. No le voy a dar mucha, no le voy a ingresar, no le voy a afinar las cejas. Nomás llenarlas un poquito. Entonces, si volteamos, siempre empezamos aquí desde el medio hacia afuera con el producto. Y ahí vamos aplicando. Tiene una ceja muy bonita, tiene ella un arco muy natural. No tengo que alargar ni poner más. Solo rellenar porque el look del día de hoy va a ser un look muy coqueto, muy cute para el día de San Valentín. Y si tenemos un poquito de exceso, voltearle, nomás lo peinamos para arriba y hacia afuera. Ahora que ya tenemos la ceja ya marcada, vamos a seguir con las sombras en los ojos y vamos a fijarlo primero con la rueda de correctores de Anastasia Spear. En Ale voy a usar como el tono de piel de ella, es un poquito más oliva, entonces voy a usar el tono que está al lado del café clarito, de la rueda de contornos. Y voy a agarrar un poquito nomás con la yema de mi dedo. Aquí no utilizo una brocha. A ver, ¿le se me puede cerrar los ojos, por favor? Y esto solo lo vamos a aplicar en el párpado. Está casi, 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 si pueden ver el mismo tono de piel de ella. Es muy importante aplicarse un corrector que sea medio cremoso o líquido aquí en el párpado antes de aplicarse las sombras porque de esta manera las sombras van a durar por más tiempo. Y eso es lo que queremos, que es un white and un balance high date que le dure toda la noche el look de hoy. Entonces así no se le va a caer ninguna parte de la sombra, le va a durar todo el día. Ya que hemos puesto el corrector en los párpados, vamos a seguir con las sombras. Vamos a utilizar la de Eleganza, las iluminadoras, para poder aplicarlo como el eyeshadow del día de hoy. Y vamos a utilizar nuestra brocha para sombras de la colección de Sermar. En el párpado va a ser un tono traslúcido para poder fijar el producto que pusimos en el corrector. Recuerden, por cada producto que sea cremoso o líquido, se tiene que fijar con un polvo. El tono que estoy utilizando ahorita va a ser el primer tono de las sombras. Este va a ser el primero que vamos a aplicar en todo el párpado. Ya le puedes cerrar tus ojos. Entonces empezamos desde afuera, movimientos circulares, hacia adentro. Y este color es muy cremosito, sedocito, se ve muy satín, se ve muy bonito porque el look de hoy quiero ser un look muy iluminado, que sea muy fresco ahora para el día de San Valentín. Entonces, si pueden ver la comparación del uno ojo al otro, este ya se ve más iluminado. Como les dije, el día de hoy el look va a ser mucho de iluminación. Entonces, con el siguiente tono que vamos a empezar, ahorita les voy a decir en qué va. Sería uno, dos, tres, cuatro. El quinto tono de esta misma paleta vamos a utilizarlo con la misma brocha. Vamos a recoger el producto. Y ahorita vamos a pedir también a Ale, cerrarme los ojos porfis. Y empezamos desde igual, desde la esquina a la parte de afuera y vamos a ir hacia adentro. Si ven que como el parto de ella es un poquito pequeño, no me estoy subiendo mucho, pues sí tengo que subir lo suficiente para que cuando Ale vaya a abrir el ojo se vaya a notar la diferencia entre los pigmentos. Entonces, aquí empiezo y subo un poco más. Si tienen que aplicar un poquito más producto, un cepo, un truquito que les doy, es que no necesariamente si el producto, si ven que se está difuminando mucho, agarramos y lo vamos a hacer con toques. Entonces, ahí con los toques van a ver como que el producto agarra más pigmentación y se va a ver mejor y no le estamos difuminando para que se pueda asentar muy bien en sus párpados. Entonces, ahorita, solo le estoy dando toquecitos. Si ven, son muy suaves los toques que le estoy dando, pero le está dando suficiente, un color duraznito, medio rosado, o palo de rosa muy suave. Entonces, si Ale abre el ojo, sí, ahí ya se va a poder ver la sombra. Ok, entonces, luego vamos a seguir con el crease brush de la colección, de la nueva colección de brochas que tenemos que observar. Y vamos a utilizar el tercer tono de la paleta, que es como un amarillito, para darle un poco de brillo. Agarramos el producto. Y aquí este producto lo vamos a aplicar, a ver, cierra el medio, Ale, por favor. Aquí en la parte donde va el lagrimal, para iluminarlo un poquito con este tono, que es medio amarillo, entonces le va a dar más luz al ojo y al párpado. Entonces, aquí empezamos desde el lagrimal y vamos hasta el párpado móvil. Y lo subo un poquito aquí en esta parte, donde tiene aquí un arco Ale, por su tipo de ojo. Entonces, eso le va a dar un poquito más de brillo e iluminación con los tonos que están ahorita en tendencia. Y recuerden, como les dije, el look de hoy es uno muy suave, con mucho iluminador, mucho glow, pero sí vamos a utilizar un labial más fuerte el día de hoy. Entonces, por esa razón, las sombras no se las estoy dejando muy fuertes. Entonces, ahí sí, Ale abre el ojo, ya van a ver que ahí está iluminada y se puede ver, ahí ya aprecia la parte amarilla donde sale en el lagrimal. Ok, y ahora para terminar con la misma brocha, solo necesito agarrar un poquito del mismo producto que aplicamos al principio, el primer tono de la paleta. Y lo voy a aplicar apenitas, cierra, ¿le cortes? Aquí, donde empieza el arco, hacia abajo, nomás aquí, donde va a finalizar la ceja, nomás para darle un poquito más de brillo y realzar lo que dice en el highlight en este hueso de aquí que ya tiene. Entonces, si podemos ver la diferencia de un lado al otro, lo hace resaltar más. Aquí lo que estoy viendo es que le estoy aplicando un poquito del tono tabaco del delineador retráctil que tenemos de eleganza porque le quiero abrir un poquito nomás del párpado con un tono un poquito oscuro, pero no muy oscuro que sea negro, por eso estamos usando el tono cafecito. Y vamos a empezar desde la mitad hacia afuera, nada más. Y lo bueno de este maquillaje es que cuando damos vuelta al lápiz tenemos una punta que nos ayuda a difuminar. Entonces, con esta esponjita nomás vamos a levantar un poquito su párpado para ayudarnos a difuminar el producto. Y lo difumino hacia arriba para que nos dé un poquito toque de como de ahumado, un poquito de smoky, pero bien, bien suave. No va a ser algo muy fuerte. Entonces, ahorita, Alex, si puedo abrir el ojo, se puede ver la diferencia de un lado al otro que le da un poquito más de dimensión. Ahorita vamos a continuar con la máscara de pestañas. Vamos a usar la de Voluminous Reflex de Cermay. Este tiene dos productos para utilizar. Primero nos ponemos la base fortificante y luego Mascara Volumen Intenso. Eso es lo que le va a ayudar es para extender las pestañas. Entonces, va a dar como el look de que tuviera falsies o pestañas postizas. Usando las de Mascara, las desechables que tenemos en Cermay, que eso lo pueden conseguir dentro de su monto B o material de trabajo. Entonces, así pueden usar el mismo Mascara y no tienen uso de volver a usar, o sea, el mismo, contaminar, utilizar en una persona, utilizamos los desechables. Entonces, vamos a agarrar un poco de Mascara, del blanco primero. Ok, y vamos a hacer que, por fin, Ale, bota esta mirada derecha, por favor. Mira, si es derechito, derechito. Eso. Entonces, ahorita vamos a aplicar un poco aquí del producto, si ven. Y tienen suficiente. Con lo que hayan agarrado con este, pueden ir a la otra pestaña y vamos a aplicar el producto. O sea, eso nos va a ayudar a que se alarmen. Así que, por fin, Ale, vos vas a mirar derecho, por favor. Mira hacia derechito, derechito. Eso. Entonces, ahorita vamos a aplicar un poco aquí del producto, y tienen suficiente. Con lo que hayan agarrado con este, pueden ir a la otra pestaña y vamos a aplicar el producto. O sea, eso nos va a ayudar a que se alarmen. Si pueden ver, ahí ahorita se ve un poco, un poco blanco. Eso está ayudando a que las pestañas se vean más voluminosas. Luego continuamos con el otro lado. Ya que le hemos puesto la base. Vamos con el tono negro. Igual, aplicamos el One Dessent Shadow Lens Mascara. Agarramos el producto. A ver, mira hacia adena. Eso, así, sin mover. Ya que terminamos con los ojos, ahora vamos a seguir con la base. Y voy a utilizar dos tonos para llegar al tono de piel de Alejandra. A veces pasa que un solo, una sola base no es el tono de cada persona. Entonces tenemos que mezclar dos tonos. En este caso voy a utilizar el tono natural y este lo tenemos en humectante y matificante. En Ale voy a usar humectante por su tipo de piel que es normal. Y lo voy a mezclar con un poco del tono beige de eleganza también. Recuerden, siempre cuando vamos a mezclar los tonos utilizamos primero el claro. Este va a ser la mayoría que vamos a utilizar. y después vamos a poner un poco nomás del tono oscuro. Entonces ahorita vamos a aplicar el producto también con la brocha de foundation brush que tenemos de ser mar. Y la forma que lo vamos a aplicar solo son puntitos por todo el rostro. Son circulares. A ver, le tiran un poco, por favor. Y esta base es muy ligera, no es algo que estamos buscando que sea máxima cobertura. lo único que queremos hacer es que con la base que la piel se vea uniforme. Y ahora les voy a enseñar un truco que vamos a utilizar que se le vea muy brillante y muy iluminadora la piel. Ok, ya que le puse la base, Ale, ¿cómo lo sientes? Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, como ya tenemos la base, vamos a aplicar, voy a usar el corrector que tenemos de Reflex, el Perfect Reflex. Viene, este es un dúo, corrector facial y tenemos el iluminador facial. Voy a utilizar solo el iluminador facial porque como les dije, este look de hoy va a ser muy iluminado, se va a ver la piel muy fresca y voy a poner solo los puntos altos. Lo bueno también es que Ale tiene unos pómulos muy bonitos, muy alzados, entonces no necesita mucho highlighter ni mucho contour, entonces no le tengo que poner mucho bronceador para que hacer que sus pómulos resalten. Esto no únicamente es solo porque, gira un momentito, quiero que su piel se vea muy iluminada y solo son toquecitos del producto que utilicé y este con la misma brocha que utilizamos lo voy a difuminar para que le dé como ese brillo natural. Y eso todo lo estoy poniendo ahorita porque estamos utilizando y trabajando con productos cremosos y líquidos, entonces no es necesario que le ponga después cuando ya tengamos los polvos listos. Y esto lo voy difumiendo hacia arriba y lo puedo poner un poquito más hacia abajo para que todo el rostro esté iluminado también las mejillas con el producto que acabamos de usar. Así pueden ver que aquí se nos ve, puedes girar por ejemplo, de un lado vamos a ver este lado que se ve como iluminado así como dice el thunkest quill y giramos al otro lado que todavía tenemos que difuminar y ya vamos a ver la diferencia. Ahora vamos a seguir con el mismo producto pero ahora sí voy a usar el corrector facial y esta solamente le voy a aplicar aquí debajo de los ojos nomás porque quiero que esto se ilumine un poco más y si ven es un poco de producto no estoy utilizando mucha especial para que le pueda iluminar aquí debajo del ojo. Entonces esto lo vamos a difuminar ahora con el Stippling Brush que tenemos de la colección de brochas mira hacia arriba por favor y esto solo le voy a como toquecitos y difuminar para que así le dé un poquito más de luz y claridad debajo del ojo. Ahora sí por favor el producto ahí se está difuminando no lo estoy removiendo solo lo estoy aquí dando toques para que eso pueda entrar a la piel y se vea así más iluminado y resalta y no se va a ver así como hundido o algo oscuro. Continuamos con el Set Eleganza de Concealer Set y el tono que voy a usar va a ser el oscuro que tenemos recuerden que este es un duo para hacer color corrections y también para hacer contouring y highlighting no necesita a Ale que yo le ponga contour como en estas partes lo que sea debajo del pómulo o debajo de la mandíbula porque ella lo tiene sus acciones están bien marcadas están muy bonitas no lo ocupa pero sí le voy a poner un poquito nomás a los bordes alrededor de la nariz y voy a utilizar el Concealer Brush que tenemos de Cermat recuerden que este es un duo tenemos Light y Dark entonces voy a usar esta parte que dice Dark voy a agarrar un poco del producto y voy a aplicarlo solamente aquí en los bordes nomás para que nos dé un poco de sombra a los lados y ahora vamos a usar el Contour Brush porque ya con esta brocha lo vamos a difuminar de arriba para abajo hacia los costados nada más ya que hemos puesto todos los correctores y base todo que es líquido cremoso como les dije en los ojos ahora vamos a sellar todo el rostro con un polvo vamos a utilizar el polvo translúcido de eleganza en el tono natural y lo vamos a aplicar con la brocha Powder Brush de nuestra colección de brochas también se llama brocha para polvos y aquí no es mucho producto lo bueno de esto es que es polvo translúcido entonces puede ir con cualquier tono de piel esto solamente es para poder sellar y fijar como les dije es muy natural es lo que estamos utilizando hoy entonces tengo aquí el producto y le voy a dar toques por todo el rostro porque ahorita quiero que se fije el producto y que lo vaya a sellar entonces así como estamos diciendo que el maquillaje le perdure todo el día sin que se le vaya a caer para eso es perfecto utilizar el polvo translúcido en combinación con el spray de fijación que tenemos de tres en uno pero aquí ya vamos terminando como les dije Ale tiene unos púmulos muy bonitos entonces no es necesario que yo le haga un contour ni con ningún producto cremoso ni con polvos y después de esto vamos a terminar con el rubor Dream Peach y el labio ok ya que tenemos todo el polvo ya fijado vamos a utilizar el blush brush o brocha para rubores y vamos a utilizar el Dream Peach rubor que tenemos de eleganza y esto agarramos un poco en la brocha voy a pedirle a Ale que sonríe por favor aquí vamos a ver las manzanas donde empiezan las manzanas de sus mejillas y aquí vamos a depositar el color si ven aquí que estoy cuando redondo redondo con movimientos circulares y hacia arriba lo bonito de este rubor es que también tiene iluminación entonces si ven que la pieza se le ve muy iluminada a Ale y luego solo falta terminar ya con el labial bueno ya le dimos un mini makeover a Ale aquí un poquito con un vestido blanco entonces estos son unos tips que ustedes pueden utilizar para su Valentine's Day el pelo está un poquito como curled wavy así sueltito entonces ya para finalizar este look vamos a utilizar el labial de eleganza de lip gloss en tono audacious pink esto va a ayudar porque como les dije muy glowy muy sutil ya con el labial eso va a resaltar todo el look por eso es el vestido blanco que estamos utilizando a ver si me puedes mirar por favor abre un poco de su lado vamos a aplicar un poco este tono es fuerte pero si lo aplicamos solo un poquito lo ahorita le voy a pedir a Ale que me difumine un poquito los del labial ya que pusimos el labial finalizamos el look con el eleganza primer para dos tres en uno recuerden que esto también es antes del maquillaje después y si quieren poder refrescarse la piel durante el día a ver Ale por favor puede cerrar los ojos podemos aplicar un poco no más si no puede faltar todo el look después de maquillaje glam vestido con nuestra fragancia MBL que aquí te la voy a dar así tú te la puedes aplicar te la pones la sientes así muy nice y luego va a estar lista para tu date perfecto entonces happy valentine's day para todos Ale you ready como te sientes muy bien perfecto entonces nos vemos para la próxima bye happy valentine's day a todos y y y y y